¿Qué es la zafra de arroz? Hace pensar que también la zafra de verano, sobre todo la soja, dará unos rendimientos inesperados después de una sequía que tuvo en vilo a todos los productores, ¿no? La verdad que sí, la verdad que empezó, empezamos un otoño bueno, hablando un poco del clima, después se complicó, se complicó el principio de verano y bueno, yo ya llegado a fin de año, uno preveía realmente problemas serios con el tema de los cultivos de verano. Bueno, empezó a llover en algunos lados en casa el primero y el 3 de enero, en otros lados el 15 y bueno, realmente tuvo una explosión en el aspecto agrícola de todos los productos, inclusive quizás el maíz de primera o las hojas de primera plantadas primero fueron los que sufrieron más, pero después realmente con producciones buenas. Así que, ¿se prevén producciones buenas? Sí, hay que levantarla. Yo siempre digo, nosotros en casa creo que empezaban hoy con algunas chacras, ya están pronosticando lluvia toda la semana que viene, que bienvenido sea para algunas cosas, pero... Para nosotros no, para la cosecha no, pero en términos generales uno tendría que decir que es optimista en que vamos a tener una buena zafra de verano y evidentemente eso es otro empujón para el agricultor, porque el agricultor realmente es quien reinvierte, quien ya está pensando en invierno y bueno, y de alguna manera quien hace realmente mover bien la economía, porque son productos de mucho valor, como están haciendo los valores, 620, 630, 630, toda la soja, 790 la colza, no sé, productos 300 arriba del trigo, o sea, todos valores que evidentemente motivan, es como dijimos hoy, es el mejor estímulo de las cosas, y bueno, y entonces, pero eso hay que aterrizarlo, cosecharlo, implantarlo, o sea, y levantarlo. Después tenemos un problema, que son los costos, o sea, nosotros estamos de alguna manera con costos relativamente en cuenta, levantando una cosecha con buenos valores, ya los costos para el invierno que viene, o posiblemente para el verano, va a haber que empezar a afinar mucho los números, porque... Hay un montón de dificultades que influyen los costos, yo hablaba, escuchaba a un plantador de arroz, que decía justamente que la hectárea de plantación de arroz, de acuerdo al combustible, a todos los productos, estaba arriba de los 2.000 dólares el costo, 2.100 dólares creo que dijo, realmente, o 2.200 dólares, o sea, un costo realmente importante, y eso de alguna manera es lo que va a hacer que los agricultores afinen las cosas para adelante, pero siempre con los buenos valores que estimulan a tener la creatividad suficiente para producir más y mejor. Y en eso se está, ¿verdad? En todos los rubros, la lechería, la forestación, todo lo que se produce a partir de la tierra ha tenido un incremento muy favorable de precios, pero bueno, como decís tú, también viene atrás el aumento de ciertos insumos que son imprescindibles, que hay que comprarlos, si no, no podés producir, y que, bueno, hay que colocarlos en esa ecuación necesaria, una ecuación que también en los últimos días, en las últimas semanas, está afectada por el precio del dólar. Un dólar que viene muy por debajo, ¿no? La verdad que no se habla mucho del dólar, porque los precios, de alguna manera, son buenos, y evidentemente, eso neutraliza las quejas, por decirlo de alguna manera. Mira, evidentemente, yo creo que hay varios factores, diríamos, no digo con preocupación, pero sí con atención, de que uno tiene que estar mirando, y los costos es claramente uno de los que hay que prestar atención. No hay que nublarse por los valores actuales de los commodities o los que producimos y exportamos, hay que sí ser muy atento y muy consciente en los costos, que es lo que eventualmente uno puede, de alguna manera, manejar. Los precios internacionales no, los costos sí, y evidentemente hay otros factores que recién hablábamos, burocráticos, que también complican lo que es lo productivo. Pero en términos generales, repito, dentro del sector agropecuario y teniendo buenos precios, hay rentabilidades que están ajustadas. La ganadería, si bien hoy está con muy buenos valores, tenemos lo que hablamos, yo creo que son negocios seguros, de no mucha rentabilidad, y evidentemente en lo productivo, diciendo, y bueno, yo creo que hay que estar atento a eso. Pero sin duda estamos en un buen sector y en un país claramente productor de alimentos. Vamos a otra pausa, de eso vivimos. Me parece bien. No tenemos otra alternativa que ir a los comerciales. Pero después de estos, me gustaría hablar un poco del tema de los gases de efecto invernadero, del tema ambiental, todo eso que está tan en boga hoy día y que puede condicionar la colocación de los productos a vida cuenta de que no se tomen medidas a tiempo. Hace pocas horas nada más, hubo una delegación de, bueno, de una fundación internacional que tiene mucho capital detrás y que, bueno, estuvo viendo cómo se trata el tema en el Uruguay. Doy fe de que en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria se vienen haciendo muchas cosas para medir la emanación de gases de efecto invernadero, de la captura de carbono, en fin, de una cantidad de cosas que van a estar indefectiblemente dentro de la comercialización de productos agropecuarios en los próximos años y de ahí en adelante. Así que vamos a una pausa y hablamos de esos temas.